Como siempre, para Bolivia y el mundo, ¡somos HACHA! ¡Sí, señor! ¡Morenal a los Andes! Lile y blanco en mi corazón ¡Más de cincuenta años, mi morenada! En el corazón de Bolivia, se baila mi morenada ¡Porque somos y sabemos! ¡ACHA! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! Paso a paso voy cantando, paso a paso en nuestra vida Tengo carga de ilusiones, con amor al cumplir mi promesa Un pasito aquí, otro pasito allá ¡Vamos! 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 Para Bolivia y el mundo, en el corazón del sur Tiene bailando en leyantes, morenada en los Andes ¡Vamos! Para Bolivia y el mundo, en el corazón del sur Tiene bailando en leyantes, morenada en los Andes ¡Aoy! ¡A expected! Tiene que ir... ¡A ver el pasito! ¡Hey! Po labia! ¡Héph. Twinn. ¿Dónde está mi cifreria? ¡Es apoyadita! ¡Parisol! ¡Con su eterno acompañante! ¡Chau! ¡Con su eterno acompañante! ¡Vengo cargado de ilusiones con amor al cumplir mi promesa! ¡Paso a paso voy cantando! ¡Paso a paso ando en mi vida! ¡Vengo cargado de ilusiones con amor al cumplir mi promesa! ¡Un pasito aquí, otro pasito allá! ¡Vengo cargado de ilusiones con amor al cumplir mi promesa! ¡Un pasito aquí, otro pasito allá! ¡Vengo cargado de ilusiones con amor al cumplir mi promesa! ¡Vengo cargado de ilusiones con amor al cumplir mi promesa!